Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, fuente de todo lo bueno y verdadero que existe, en esta noche te pido que bendigas a todas las personas de este mundo, especialmente a los que más necesitan de tu amor. Señor, gracias por todas las bendiciones que me das, y por hacerme madurar y crecer en tu fe. Mi Dios, tú siempre confías en mí. Tu corazón no tiene reparos para creer que pueda lograr muchísimo, incluso cuando yo mismo dudo o tengo falta de fe en mis capacidades. Tú sigues confiando, insistes en darme tu amor, y hacerme sentir que soy capaz de triunfar. Gracias, porque ahora estás aquí, llenándome de tus dones, soplando a mi oído tu palabra, para que la escuche en el silencio de mi corazón. Señor, eres mi Dios. Solo creo en ti y en tu poder. Hoy hago de nuevo una confesión de mi fe en ti. Estoy seguro de que no hay nadie que pueda estar en tu lugar. Confío en ti y en nadie más. Solo tú eres mi Dios, uno y trino. En ti pongo toda mi vida. Ayúdame a guiar mis pasos por el sendero de la felicidad, para que en todo, puedas ser plenamente feliz. Gracias por este instante. Gracias por toda la alegría que llena mi corazón. Gracias porque te manifiestas en mi vida. Gracias porque muestras tu poder en mi historia. Dame la capacidad de descansar, y de relajarme frente a las situaciones que vivo. No dejes que mis miedos me hagan sufrir y angustiarme. Dame tu paz para que me dé seguridad, para seguir actuando en mi vida. Corta toda atadura y toda cadena emocional y espiritual que no me deja crecer en tu presencia. Gracias por escucharme, y por hacerme sentir que soy tuyo, y que merezco ser feliz a tu lado. Me acuesto seguro de tu amor y de tu protección. Señor Jesús, gracias por un día más que finaliza. Cuando la oscuridad se cierne, y me preparo para dormir, quiero darte gracias, porque hoy me has hecho pensar y sentir que valgo mucho para ti. Gracias porque sé que me acompañas en cada momento, y aunque a veces me olvido de ti por el trabajo o por el ajetreo, tú siempre estás conmigo. Sin ti, mi vida, siento que se complica. Contigo siento la seguridad de que todo va a salir bien, porque estás conmigo, ayudándome. Sosténme con tu mano poderosa, y no permitas que el mal me aparte de ti. Quiero poder entender que todo pasa porque tiene un sentido en la vida, y que tengo que aprender a aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Tu presencia en mi vida es fuente de paz y serenidad. Cuando te siento cercano, todo en mí se tranquiliza, porque sé que si estás conmigo, podrás librarme de tantas preocupaciones y situaciones que la vida me trae. Gracias por actuar en mi corazón, y por comenzar a echar fuera toda tristeza que hay en él, y por permitir ir abriendo mi ser a tantas otras posibilidades. Cubro con tu sangre preciosa mi casa y a todos los que habitamos en ella. Que la sangre derramada en la cruz nos proteja y nos guarde. Estoy seguro que mañana bendecirás cada uno de mis movimientos y me ayudarás a hacer las cosas bien. Quiero estar siempre a tu lado y confiar en tu poder misericordioso. Te suplico que en este momento me llenes de fuerza para seguir batallando con todos esos sentimientos grises que a veces que a veces quieren venir a vivir en mi corazón. Que pueda gozar la vida sabiendo que quien vive en tu presencia es feliz. Bendíceme ahora que voy a dormir y permite que pueda descansar plenamente. Amén. Se inclina ya mi frente sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido. Porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.